El 3, 2, 1, 7 Hermano Morejuan, te atropella Suena boom en el boomback, un anomatopeya Te tocó el galáctico, te tocó la estrella Camino en la nieve, y aún así dejo huella Que hijo de puta que estoy ¿Quieren chistes? ¿Por eso sus caras tristes? ¿Quieren chistes? Pues no hay chistes, hay hip hop del que resiste Si quieren chistes los puedo complacer Recuerda que la comedia es el arte más difícil de hacer Porque es como juzgar Con la mitad quedas bien, con la otra mitad quedas mal ¿Tú te preocupas de más? ¿Se te olvidó de qué se trata meterte aquí a hacer freestyle? Mi carnal son tantos chistes para cotorrear Esto es freestyle, cabrón, deja de hacerlo real Yo lo hago real, y esa es tu culpa Principalmente porque te preocupas Yo vengo sin preocupaciones, rimo y así, riman solos mis renglones Sin querer, porque otra vez lo he vuelto a hacer Sin querer rimé, porque así es el R.A.P. Y si el arte es hacer chistes, pues te sale muy bien Pues sí, pero es que no lo viste Y yo desde pequeño entendí como está el viste Yo conocí amigos que hacían chistes Igual que Solís, puro payaso triste Güey, es que no hay nada Unos están provocados porque no llevan dinero en la semana Otros están aquí celebrando desde la grada Y tú con una cara de culo porque nada te agrada Y tú con una cara de culo porque escupo buena mierda ¿A dónde va, maquiavélico? Contra el poder de mi verso y el ejército ¿A dónde vas con el freestyle? ¿De qué se trata? De hacer rap y educar a los ratas Porque ya la mitad son ratas Ya no son hip hop y no saben de qué se trata ¿No saben de qué se trata? Por eso, ¿y qué? ¿Criticándolos crees que les vas a demostrar progreso? Muchos de ellos no saben qué queso Les hablas de ratas cuando te comes un queso, puto ¿O no? Y no está mal, dice que no, cabrón ¿Qué? En cual nacional ve la pinche tabla de ascenso Vas en primer lugar y cualquiera de la plaza Te pone una madrisa en potencial ¡Bien! Dale ese fuerte ruido Dale ese fuerte ruido En cuanto a los jueces Jueces listos A la jueza de tres Dos Uno ¡Se la lleva Maciabélico!